Sí, Sinergia es el programa, lo proyectamos como programa, lo que es responsabilidad social y ambiental. Que para nosotros, bueno, estamos trabajando con Virginia, para nosotros es un área donde lo que miramos es el compromiso que la empresa tiene y la herramienta que tiene para volcarla a la sociedad. Hablando del punto de vista externo, también la responsabilidad social la manejamos desde el punto de vista interno, fomentando un buen clima de trabajo y bueno, siempre uno está a la expectativa de colaborar con lo que se cree que es necesario y también con las herramientas que uno tiene. Siempre en pos de un bienestar, ya sea en el equipo de trabajo, como dije, o en la sociedad. Y bueno, siempre tenemos otras instituciones que también se acercan a colaborar y eso se va formando una red de trabajo que genera expectativa y también de alguna manera satisfacción, porque uno se siente útil. Quiero decir que más allá de las empresas que tienen la finalidad de obtener rentabilidad, obviamente, y de generar puestos de trabajo, la idea es ver qué se puede hacer por la sociedad que dio tanto, devolverle desde otro lugar. Claro, exactamente. Ese sería el concepto. Por la sociedad y también por el ambiente. Estamos trabajando también, concientizándonos de la importancia de cuidar el ambiente, ya sea internamente con la separación de residuos, externamente, claro, con los paneles solares, o sea, la eficiencia energética. Son todos conceptos que, digamos, nos estamos capacitando y de alguna manera colaborando con esa capacitación, llevando a las escuelas, interactuando con las universidades, con, suponte, la universidad tecnológica. Así que, bueno, esa es un poco la idea del mecanismo que estamos, que si bien lo tenemos desde ya hace un tiempo, pero como que vamos dando forma, ¿no es cierto? Y dentro de esta historia de darle forma, ¿hay charlas previstas o acciones previstas para las próximas semanas? Claro, el Sinergia está organizando, junto con Cudaio, una charla que se va a dar en las escuelas el 17 de mayo. Bueno, es sobre donación de órganos y el 24, también a las 2 de la tarde, acá en el Centro de Jubilados, en San Carlos Sur, se va a dar otra charla, pero es sobre donación de sangre y médula ósea. Y se va a hacer una colecta, una campaña de colecta de sangre, el sábado 1 de junio, esa va a ser de 8 a 11 de la mañana. Bueno, era comentarles un poco esto, por si quieren participar, también va a ser en el Centro de Jubilados de San Carlos Sur. Bueno, todas acciones que tienden a tratar de colaborar con la sociedad desde otros lugares que no sean estrictamente empresariales. Sí, como vos bien decís, la empresa tiene que tener rentabilidad para generar puestos de trabajo y llevar este bienestar económico a la familia. Pero bueno, se puede a la par también hacer trabajos en el aspecto social que también hacen a un bienestar integral. Muy bien. Bueno, vamos a estar a la expectativa de ver cuáles son los resultados para las charlas que se vienen comenzando. El 17, entonces, ¿en qué escuelas? El 17 vamos a estar en la Escuela de Comercio y en la Escuela Técnica. Muy bien. ¿Y el 24? El 24 es en el Centro de Jubilados, acá en San Carlos Sur. Es a las 2 de la tarde. Es abierta a toda la comunidad. Es abierta a toda la comunidad, sí.